A Víctor Ortiz lo venimos siguiendo hace bastante tiempo. Es un rival fuerte, está jovencillo, nada más van a volar golpes por allá y por acá. Sé que ahora no es el mismo Víctor Ortiz que fue en su momento. No iba a ser adelante, pero le voy a enseñar todo el sábado mejor. La preparación como cualquier otra preparación es muy dura, de entrenamientos de sparring, de las corridas, de las dietas. No sabíamos al principio con quién era, hasta que nos dijeron, y eso levantó mucho más el entusiasmo para prepararnos para esta pelea. Somos profesionales y tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Un deporte muy brutal, pero algo que me gusta. Sí, la verdad que a Víctor Ortiz lo venimos siguiendo hace bastante tiempo. De hecho, yo cuando era más chico ya lo veía. Sé que ahora no es el mismo Víctor Ortiz que fue en su momento, pero siempre tiene la experiencia, tiene la pegada. Es un rival fuerte, está jovencillo. La gente cree que me cuenta afuera en ratos. No estoy tan viejo yo, echándole muchas ganas, mucha experiencia yo. El muchacho, pues no que no, pero yo sé que andamos bien. Y yo creo que él también viene a demostrar que está todavía para el boxeo. Yo voy a salir adelante, pero le voy a enseñar todo el sábado mejor. No, pues nada más van a volar golpes por allá y por acá, y lo demás para adelante. Un boxeador que busca el knockout se le pone muy complicado y puede ser algo que no funciona. Así que si viene, viene. Si no, pues no. Manejar nuestro boxeo, con lo que es la diferencia en el movimiento de pierna, el manejo de la velocidad. Voy a tratar también de conectar golpes duros que puedan hacer que Ortiz retroceda también, ¿no? Así que vamos a estar buscando siempre los momentos en que puedan aparecer esas cosas. Las vamos a estar aprovechando. Si yo, un niño de 12, 13 años, hubiera dicho Víctor, un día vas a estar tú de la co-main event para el Floyd Mayweather, no lo hubiera creído. Un orgullo, la verdad, de estar abriendo lo que va a ser el combate de Floyd Mayweather, ¿no? Por cada salto, cómo mirar qué trae el chavo, cómo moverse, cómo caminar para adelante, para atrás, para los lados. Así que lo que diga mi esquina, tengo confianza en ellos y vamos para adelante. Yo la verdad que voy a tratar de dar lo mejor para que el público lo disfrute, pero sobre todo que disfrutar la pelea y lo que va a hacer el público que se vaya contento a casa.